un artista cantar como está cantando de todos los covers que bienvenidos a una nueva reacción con cami vocalist en esta ocasión vamos a escuchar a gabriel enrique con la canción vision of love una versión acústica vamos a ver esto esto está increíble gabriel ni siquiera me deja prepararme a lo que le di play de una vez es impactante la manera en la que le está cantando preparado siempre para sus interpretaciones algo que me llamó mucho la atención primero ser donde está cantando creo que se ve como muy acogedor no sé por alguna razón me llamó la atención y también que creo que su papá es quien lo está acompañando tocando la guitarra y la voz como solamente dos instrumentos pueden darle vida a una interpretación y eso que no llevamos ni un minuto de vídeo solamente lo logran hacer los grandes artistas vamos a seguir escuchando wow qué es esto wow 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 ok ok esta canción tiene tantas variaciones el padre está tocando y creo que cada vez que está terminando lo está terminando como en un tono diferente que cualquier artista que cante esto pues se puede perder muy fácilmente como gabriel está cantando dentro de la nota que le corresponde haciendo toda cantidad de melismas y de belting con su voz como puede hacer tonos altos y bajos es impresionante como puede hacer todo esto con su voz como si fuera cualquier cosa siempre lo digo así porque creo que puede sonar que es muy fácil hacerlo pero no cualquiera hace este tipo de interpretación como lo está haciendo gabriel enrique sigamos viendo i had a vision of love and it was all that you're giving me i've realized that you're real and i've raised you in life the love that came to be i feel so alive i'm so thankful that i didn't see the answer the heaven has said now to me you're treating me calm to read destiny oh ok de todos los covers que ha hecho gabriel enrique vision of love la verdad es que no me viene a la cabeza ni me viene a la mente una canción de esta creo que no la he escuchado anteriormente pero lo que les puedo decir es que está supremamente difícil de cantar un lado por el ritmo como el papá lo está está acompañando tocando estas notas pero son confusas al oído las escuchas y terminan diferente tiene muchas variaciones él por otro lado está cantando impresionante como nunca está haciendo belting está usando completamente su voz está haciendo falsetes está haciendo notas muy altas y las ataja muy fácilmente y continúa entonces es es como mucha fuerza interpretativa y está sentado que para mí cuando está sentado es es muy complicado sacar el aire como para poder tener más fuerza y él lo está haciendo todo todo impresionante ni siquiera está bien sentado sigamos viendo como estaาร es la música como esta muchas gracias como esta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahorita hizo whistle tones que como muchas veces les he explicado, los whistle tones son muy difíciles. Aquí hay mucho control de aire, aquí hay mucho control de su voz, de potencia, todo. Todo está muy bien pensado. Es un set muy sencillo. Es una versión acústica. No hay muchos instrumentos agregados. ¿Cómo puede tener esta potencia? Cuando hace el whistle tone, él viene con esa fuerza, con el poco aire que le queda y lo hace. Continuando de hacer el whistle tone, sigue haciendo notas altas, bajas y todas estas notas que alarga en falsete y luego vuelve con voz abierta. Son muchas cosas que hay aquí agregadas, pero es impresionante el talento que estoy viendo aquí, que siempre he visto, que siempre me deslumbra, me descresta y que una vez más lo está haciendo. ¡Wow! Y lo volvió a terminar en un whistle tone. Que no es fácil, es muy complicado. Sin decir mentiras, sin hablar de más, siento que esta es su mejor presentación. Porque estamos viendo, ahora sí, en esta canción, todo lo que tiene para dar Gabriel Enrique. En otras interpretaciones, muchas veces hemos visto notas un poco más bajas, medias, un poco de falsetes, una que otra presentación, whistle tones. ¡Ojo! Estoy diciendo que esto es impresionante. Todas están muy, muy pegadas las unas de las otras, pero creo que esta es como... ¡Wow! Ya dejó la vara demasiado alta. Creo que es muy difícil poder interpretar de la manera en la que lo hace cantar con esa fuerza. Impresionante. Gracias a todos los que me dejaron la recomendación de Vision of Love de Gabriel Enrique. De verdad que tenía que escucharla. No olviden ir a los comentarios y contarme qué opinaron ustedes, les gustó. Déjenme más recomendaciones de videos de Gabriel Enrique u otros artistas que quieran que yo reaccione. No olviden irse a suscribir a mi canal y darle clic en la campanita para que no se pierdan ningún video y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!